La Asociación de Cuidacoches de Asunción y Gran Asunción está alerta ante el plan de la Municipalidad Capitalina de adjudicar el estacionamiento tarifado a una empresa privada. Cuestionan principalmente a la comuna por la falta de información y plantean condicionamientos. Nosotros hace dos años aproximadamente que pusimos un proyecto, ¿verdad? Tenemos mesa de entrada firmado, mesa de entrada, ¿verdad? Tenemos el duplicado de eso, ¿verdad? Ahora nos vino la información que supuestamente hay tres empresas que van a agarrar el tarifado, ¿verdad? Pero quieren agarrar solamente 200 personales y lo restante, nosotros estamos afiliados 2.200 asociados. Lo restante, ¿qué pasaría de esa gente, verdad? Eso es lo que nosotros, nuestra preocupación más grande que hay. Afirman que ya presentaron un proyecto para asumir ellos el cobro de estacionamiento tarifado para la comuna, pero no avanzó. Y hace aproximadamente dos años aproximadamente que nosotros hicimos en el Ministerio de Trabajo una tripartista, estando todo el Ministerio del Interior, Policía Nacional y la Municipalidad de la Capital, pero se quedó ahí, ¿verdad? De esa vez nosotros ya no tuvimos más información de nada. Dicen tener más de 2.000 cuidad coches registrados. Quieren que por lo menos 500 sean contratados por la empresa que gane la licitación. Cada cuidad coches, según su área, puede llegar a ganar como mínimo cerca de 70.000 guaraníes por día. Incluso pueden recaudar hasta 400.000 guaraníes en una noche, en eventos masivos, pero que no son periódicos. Nosotros nos dividimos en tres categorías, ¿verdad? Día, tarde y noche, ¿verdad? Día que son el Palacio de Justicia y el Centro de la Guardia que trabajan solamente de luna a viernes. Y después están los de eventos, ¿verdad? Que son deportivos, ¿verdad? Y después están los que trabajan en donde hay más aglomeraciones de gente como Jockey Club, donde hay eventos de otros índoles. Esta semana se reunirán para analizar acciones y tratar de dialogar con las autoridades de la municipalidad. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Alejandro Acosta para ABC Color.